¡Hey que tranza familia! ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas filtraciones nuevas sobre el recolor de reliquia para Bloodhound. Sí, yo sé que esta lleva filtrándose muchas temporadas atrás, me atrevo a decir que antes de la 19. Ya ha pasado mucho tiempo y lamentablemente ya han sacado otros recolores como por ejemplo el de Crypto, Octane, Bangalore y no recuerdo si alguno más. Siendo que el segundo que se filtró justamente fue el de Bloodhound. Pero bueno, lo importante de todo esto es que después de tanto tiempo por fin va a llegar este recolor de reliquia para la siguiente temporada número 23. Si es que no vuelven a cambiar los planes, que de hecho por las nuevas filtraciones podríamos llegar a la conclusión de que esta reliquia tendría que llegar sí o sí. Pero como siempre les digo al tratarse de filtraciones no me gusta asegurarles nada. En fin, vamos directamente por la razón principal por la que le dieron click a este video. Las nuevas animaciones filtradas para la reliquia original y el recolor de Bloodhound. Y antes que nada quisiera aclarar que todavía no se filtra el aspecto de este nuevo recolor. Temporadas atrás cuando se filtró por primera vez información de este recolor de reliquia, se dijo que esta tendría una temática como de lava. Todavía no sabemos si van a conservar ese aspecto con el que se filtró en un inicio o podría cambiar, simplemente tómenlo en cuenta. La primera animación filtrada es esta que estarán viendo en pantalla. Y a pesar de que solo se ve un cuervo volando, se supone que esta va a ser parte de una de las nuevas animaciones de inspección. Sí, esas animaciones en las que la leyenda se pone a ver la reliquia. Y el nombre con el que se filtró esta animación es algo tipo ladrón de cuervos. Esta es una segunda animación filtrada y aquí les va el dato interesante. Va relacionada con las animaciones de correr mientras mantienes la reliquia en la mano. Creo que esta es la primera ocasión en la que vemos algo nuevo o por lo menos diferente en una reliquia mientras corres. Tengo entendido que esta animación va a salir o se va a reproducir cuando sacas la reliquia mientras estés corriendo. Y claro, mientras tenemos otras animaciones como por ejemplo la de Octane donde saca su selfie stick. Aquí como lo habrán notado, veremos pasar un cuervo a nuestro lado y obviamente la hacha debería tener otra animación. La tercera y última animación filtrada básicamente es un golpe secreto para destruir las puertas. Y no les voy a mentir, de momento es mi favorita. Más que nada por la referencia que es a la relación que tiene Bloodhound con Fuse. Sí, como lo estarán notando, Bloodhound utilizará el mortero de Fuse para destruir las puertas. No sé ustedes, pero por lo menos para mí este es un detalle completamente único. Y ojo, esta no es la primera vez que meten este tipo de referencias. Con la reliquia de loba hay una animación de golpe con una cabeza de Revenant. Por otro lado también se filtró una animación de cuervos para un emote de despliegue. Y ojo, más que nada quiero aclarar las cosas porque mucha gente tomó como que esto es la estela de despliegue para el skin prestigio de Bloodhound. Y no es así, simplemente se trata de una animación filtrada para un emote de despliegue. O sea, de esos emotes que pueden salir en el pase de batalla, en la tienda por mil monedas o en un bundle especial. A pesar de que recientemente se filtraron las descripciones de las estelas de despliegue de las skins prestigio que todavía no tienen. Y que así como la de Caustic iba a tener serpientes venenosas atrás de él. La de Great iba a tener como de esos cables que utiliza para su ejecución o remate. Bloodhound también iba a tener cuervos alrededor de su estela. Pero no, esto no tiene nada que ver con eso. Nuevamente repito, esto lo estoy aclarando porque había mucha gente confundida con esa animación cuando se filtró. Y con esto llegamos al final del video. Familia, por favor déjenme saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Están emocionados y están esperando este recolor de reliquia? Recuerden que todos los que tenemos la reliquia de Bloodhound vamos a recibir estas nuevas animaciones actualizadas. No necesitas tener el recolor. Tengo entendido que los recolores traen nuevas animaciones pero eso es muy aparte. Esto se los confirmo porque así también pasó con la reliquia de Octane, Bangalore, etc, etc. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.